1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 Niños y niñas del quinto básico, este es el video donde voy a revisar y voy a dar algunas indicaciones para la guía numero 5 Este guía tenía dos ítems, uno instrumental y el otro era un desafío en una aplicación, en cualquiera de las aplicaciones que hay en la App Store o en el Play Store sobre baterías. Lo primero, vamos a continuar con el arpegio de DOBO. Vamos a hacer un video, voy a hacer un video de flauta, de teclado y metalófono, en donde voy a explicar o vamos a repasar las notas del arpegio de DO. Si las recordamos ahora, el arpegio de DO tiene tres notas, DO, MI y SOL, las cuales en el caso del teclado y del metalófono, las podemos tocar simultáneamente y eso formaría el acorde de DO. Pero en este caso, como es un ejercicio melódico, vamos a revisar las notas de forma ascendente y descendente. Vamos a hacer aquí un pentagrama, donde vamos a dibujar o vamos a escribir las notas del arpegio de DO. Nuestro arpegio de DO, con sus tres notas, sería DO, MI y SOL. Esa es una forma, o una forma ordenada de tenerlo ahí, y sería de forma ascendente. También puede ser de forma descendente, que va a ser SOL, MI y DO, y va a ser de forma descendente. También lo podemos tener ocupando las notas que están más arriba. Es decir, yo puedo partir desde MI, SOL y DO, y también voy a tener mi arpegio de DO, porque son las mismas notas. Siempre son las mismas notas. También lo podría tener desde SOL, DO y MI. Y ahí estoy ocupando las notas de la octava que están más arriba. Y esas mismas las puedo tener de forma descendente. Si te fijas en la melodía o en el ejercicio del arpegio de DO, siempre están las mismas notas. La diferencia es que va de forma ascendente y descendente, pero cada vez va ocupando las notas de la octava de arriba. Es necesario que lo practiques, porque en la flauta nos van a quedar algunas notas que son un poco difíciles, porque vamos a ocupar el obturador, que se lo quito de atrás. En el caso del teclado, tenemos que poner ojo en el video que voy a preparar, porque tiene dedos específicos para la digitación de la mano derecha y la digitación de la mano izquierda. Y por último, en el metalófono, tenemos que acostumbrarnos también a ir moviendo las manos de forma alternada. En la guía anterior ya habíamos revisado parte del ejercicio del arpegio de DO. En ese momento, o la guía anterior, teníamos que tocar solamente el primer sistema, que era compás 1, compás 2, compás 3 y compás 4. En esta guía vamos a agregar el compás 5, 6, 7 y 8. Vamos a repasar nuevamente las notas para tenerlo claro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sol, mi, sol, do, sol, mi, sol, do, mi... Ah, porque... Me equivoqué. Ahora sí. Vamos a revisar el ejercicio del arpegio de DO. 1, 2, 3, 4. DO, MI, SOL, MI, DO, MI, SOL, MI, DO, MI, SOL. Respiramos ahí, en el caso de las flautas. Mi, SOL, DO, SOL, MI, SOL, DO, SOL, MI, SOL, DO, SOL, MI, SOL, DO. Y las flautas nuevamente respiran. Y pasamos a la parte nueva, que sería... SOL, DO, MI, DO, SOL, DO, MI, DO, SOL, DO, MI, DO, SOL, DO, MI. Las flautas respiran. MI, DO, SOL, DO, MI, DO, SOL, DO, MI, DO, SOL, DO, MI, DO, SOL, DO, MI, DO, SOL. Y respiran. Estos dos sistemas son los que vamos a revisar ahora con instrumentos. Ya, este es el video donde voy a explicar las notas que hay que tocar en la flauta. Recuerda que dice el arpegio, y el arpegio siempre va a ser DO, MI, SOL, esas tres notas, pero las de las cuales puedo partir de cualquiera de las tres. En la flauta, en el sistema número uno, ocupábamos, voy a poner ahí mejor, DO, MI, SOL, MI, SOL y DO, que son notas que ya conocemos. Pero en el sistema número dos, quiere decir del compás cinco en adelante, al compás ocho, vamos a tocar SOL, DO y MI, SOL, DO y MI. Pero este MI es el MI agudo. Ahora, estás pensando que es igual que el otro MI, ¿cierto? Son la misma digitación, son los mismos dedos. La diferencia es que el obturador, que es el pollito que está atrás de la flauta, va a quedar a la mitad tapado. No queda completo, ¿ya? Entonces, el MI agudo, súper simple. La misma digitación que el MI que ya conocemos, y tan solo corremos un poco el dedo de atrás, el dedo pulgar, para que quede la mitad tapado. ¿Ya? Voy a tocar MI y MI de la octava de arriba. Voy a poner ahí para que te fijes que no voy a mover esta mano, o sea, esta digitación. ¿Ya? Solamente se mueve el obturador, el dedo del obturador, que lo deja a la mitad. Vamos ahora a tocar el ejercicio del sistema uno y el sistema dos, para que lo veas cómo se ejecuta en flauta. Lo voy a tocar lento, para que te des cuenta cómo voy digitando las notas en la flauta. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. E, entonces, vamos. Tenerla. 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 Bien, en la guía anterior que era la guía número 4 tocábamos en el primer sistema Do, Mi y Sol que eso lo íbamos repitiendo y además en el mismo primer sistema tocábamos Mi, Sol y Do con el Do que está acá arriba que es el Do agudo pero en el compás 5, 6, 7 y 8 tenemos que tocar las mismas tres notas pero vamos a partir en este Sol que sería Sol, Do, Mi esas son las notas que entran en el sistema número 1 y en el sistema número 2 ahora voy a tocar todo el ejercicio como deberías tocarlo tú 1, 2, 3, 4 vamos a comenzar con la mano derecha en el primer sistema es decir, compás 1, 2, 3 y 4 tocábamos con la siguiente digitación cuando era Do, Mi, Sol dedo 1, dedo 3 que es el dedo del medio y el dedo 5 cuando es Mi, Sol, Do cambiamos dedo 1, dedo 2 y dedo 5 y en el sistema número 2 vamos a tocar Sol, Do nuevamente con el dedo del medio y Mi esa es la digitación para la mano derecha para la mano izquierda es para Do, Mi, Sol dedo 1, 3 y 5 o sea, perdón dedo 5, 3 y 1 5, 3 y 1 5, 3 y 1 cuando es Mi, Sol, Do mantenimos dedo 5, 3 y 1 5, 3 y 1 cuando es ahora en la parte nueva es Sol, Do y Mi cambiamos el dedo 3 por el dedo 2 vamos a tocar ahora el ejercicio del arpegio de Do con manos separadas mano derecha primero 1, 2 1, 2, 3, 4 ese es el sistema 1 y el sistema 2 en la mano derecha vamos ahora con la mano izquierda 1, 2, 3, 4 ahora vamos con el desafío del ritmo en la batería si te fijas bien el pentagrama que ocupamos para escribir el ritmo en la guía no es un pentagrama sino que son 3 líneas podríamos decir que es un trigrama donde cada línea representa una parte de la batería que hay que tocar vamos a hacer aquí el ejemplo para que quede claro tenemos las 3 líneas arriba tenemos HH acá tenemos la caja o si está en la aplicación en inglés la caja sería snail y por último tenemos el bombo que en inglés sería bathroom ¿cómo sería esto? vamos a hacer el mismo ejercicio que está en el desafío son compases de 4 cuartos y esto parte con dos silencios y aquí en el tiempo 3 y 4 tenemos en la caja ti ti tiri tiri entonces contamos 1 2 3 4 1 2 ti 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 y eso hay que tocarlo en la caja de la aplicación ti 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 y ahí parte nuestro patrón rítmico en la guía tenemos acá una X con un círculo ¿cierto? ese X con un círculo es el platillo que le pegamos así que se llama crash ese platillo va junto con el bombo así lo voy mirando en sí y luego acá arriba tenemos corcheas 1 2 3 4 esas corcheas con una X se tocan en el hi-hat o en el patillo que se abre con la patita en este caso como es una aplicación le pegamos directamente entonces sería ti 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 y ahí pasamos al siguiente compás luego tenemos la caja acá en el tiempo 2 y en el tiempo 4 y luego tenemos aquí las corcheas ¿cómo sería esto si lo tocamos así como polirritmia? sería 1 2 3 4 1 2 pi 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 1 caja ahora eso se repite el mismo sistema o el mismo compás se repite 1 2 3 4 y el último tiene el mismo comienzo que es ti 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 voy a subir un video donde yo voy a tocar ese patrón rítmico y vas a tener que si no si es muy complicado leerlo en el pentagrama o en el trigrama quizás en el video lo vas a observar y lo vas a poder hacer de forma súper rápida así que te invito a que te sumes al desafío del ritmo en la batería bien vamos con el desafío del patrón rítmico según lo que vimos en el video tenemos hh que era hi-hat que es ese tenemos caja que es esa o snail y tenemos el bombo bass drum o kick y teníamos el círculo con una x que es ese platillo de ahí ya si te fijas bien en la partitura en el trigrama ese y ese se tocan juntos para eso voy a ocupar las dos manos ya vamos con el patrón rítmico 1 2 3 4 1 2 vamos a tocarlo una vez más 1 2 3 4 1 2 ese es el desafío del patrón rítmico en la batería Llegamos al final de este video. Esta guía, por ser corta, no quería decir que era más simple, sino que era un poco más desafiante, también con el arpegio y con el ritmo en la batería. Espero que estés estudiando. Recuerda, 15 minutos diarios, porque si acumulas una hora o ocho horas de estudio, todos sabemos que en música eso no resulta. Así que todos los días, 15 minutos, media hora, y esto va a fluir de forma natural. Así que, espero que estés trabajando, espero que estés haciendo las guías de todas las asignaturas, y esperamos pronto volver a la sala de clases. Saludos, y que tengas una buena semana. 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 Saludos, y que tengas una buena semana.